¿Cómo están mis de YouTube? Yo soy VortexWW y hoy les traigo un video bastante interesante y es básicamente porque bastantes personas hace un tiempo me estuvieron diciendo ¿Cómo están mis de YouTube? Yo les decía que eran varias razones por las cuales yo soy bastante fan de ella pero que a escribirse los iba a ser un párrafo que iba a ser Así que hoy he decidido hacer este video, aquí no doy todas las razones por las cuales soy fan de ella pero doy una de las grandes razones por las cuales sí soy fan de ella Así que como saben hoy va a ser un video acerca de ella otra vez, ya varios me han dicho que siempre usan la misma camisa Pero es que créanme que cuando se me ocurren los temas son acerca de ella, no sé por qué pero son bastante interesantes Así que hace poco ocurrió el AC Comic Con en Arizona, ahí invitaron a Alexa Bliss, también a Becky Lynch a hablar un poco El panel lo manejó Lilian García, así que ella en todo el panel que se los dejo en la descripción por si ustedes lo quieren escuchar y ver Hubo un fan que le hizo una pregunta bastante interesante y es de la cual soy un gran fan de ella y esa es una de las grandes razones Así que ahorita la vamos a estar viendo con ustedes para que se den cuenta un poco de que ella es más que un solo personaje en WWE Así que aquí tenemos el fan y esto es lo que le pregunta la persona Mi pregunta es sobre las redes sociales, lo habías comentado antes Es una necesidad hoy en día, pero es bastante tóxico Pero Alexa, te pareces bastante confortable con ella, ¿cuánto confortable estás navegando las redes sociales? Pues aquí el fan básicamente lo que le está diciendo es que si las redes sociales son algo necesario hoy en día Que ella es una persona por la cual se siente un poco incómoda ¿Cuál es su perspectiva respecto a redes sociales? Y eso es lo que Alexa Bliss dice Dice que hace unos días atrás pues tuvo una como pipe bone, como que se molestó un poco acerca de los medios sociales Ella habló acerca del cyberbullying Ella dice que es bastante interesante Porque te puedes mantener en contacto con tus familiares, con tus amigos que no lo sueles ver Lo cual estoy completamente de acuerdo Y también puedes crear una comunidad de cosas que te gustan Como en mi caso mi canal de YouTube Pues la mayoría de la gente que ve mis videos Pues es porque les gusta, les apasiona lo mismo que a mí Así que puede ser bastante bueno, pero también puede ser bastante tóxico Ella está diciendo que hay mucha gente que como que encuentra una gran pasión, una gran confianza en hacer sentir mal a las demás personas Ella tiene completamente razón, como sabemos el bullying no es algo, no es un chiste Sino que es algo real, mucha gente vive eso el día a día Y del que ella esté hablando acerca de eso es bastante increíble Ya que ella tiene una gran voz, no solo dentro de WWE Sino que afuera también, ella tiene un montón de seguidores Tanto en Instagram como en Twitter Y que ella se tome el tiempo a dar consejos a las demás personas acerca de este tipo de cosas Es lo que me hace un gran fan de ella, pero sigamos escuchando Ella es una de las personas que le gusta bastante hablar de la positividad De tener confianza en uno mismo Ella pasó por bastantes cosas hace unos años Tuvo problemas de alimenticios, anorexia, depresión Y ella sabe que es lo que se siente estar en ese lado que te molesta, por así decirlo Tienes que saber que tú vales y que no te tiene que importar mucho lo que las demás personas lo digan Ellos solo lo dicen por el hecho de que ellos se sienten bien Es cierto, o sea, la gente generalmente dice Ah no, yo voy a poner este comentario y le va a molestar Y es cierto, te pueden molestar, pero hay gente cobarde Gente que muy probablemente en la cara no te lo diría Y ella tiene razón, mucha gente se está quitando la vida porque no saben manejar eso Y a veces el hablar o que alguien bien conocido habla acerca de eso Y diga que ella vivió eso Y me siento muy apasionadamente sobre eso Porque, you know, there was You see it all the time on social media as well People are taking their lives because of cyberbullying And any kind of bullying And, you know, back home I know that there was a situation Where a young kid took his life from cyberbullying And he was in middle school And so I feel very passionately about Speaking the truth on that You know, we use it for a platform We use it to connect with you guys, which is amazing But some people take advantage of that And some people try to make us feel bad about ourselves When we're just trying to reach out And make it a productive world, if that makes sense También Lilian Garcia tiene razón O sea, generalmente si alguien está hablando de ti Aunque sea algo negativo es porque estás haciendo las cosas bien Y eso es lo que le molesta a la gente A veces cuando uno tiene éxito La gente generalmente te va a intentar tirar abajo Pero hay gente que tiene envidia Así que uno no se tiene que sentir mal Por comentario que existía Entonces, como les digo Esa es una de las tantas razones Por las cuales la apoyo bastante Porque como saben en el ring Pues ella personifica el papel de alguien malo Pero o sea Ella si nos damos cuenta Fuera del ring Pues es una persona bastante adorable Carismática Y este Da bastantes consejos a las personas Y no solo este clip En el AC Comic Con anterior O en otro panel En el que ella estuvo el año pasado Lo mismo Le dio un consejo a niña pequeña Que estaba teniendo anorexia Entonces Ella tiene una gran voz Vale bastante para WWE No es justo Y lo digo desde el lado humano Que se le critique tanto Porque ella O sea Seamos honestos A ella se le critica Por cualquier cosa Respira Se le critica Porque le está quitando el aire A las demás personas Si ella pone una foto Tomando café de Starbucks La critican Porque Marcas, marcas, marcas Cosas así O sea Ella no te ha matado No te ha hecho nada malo Así que Ella no se merece el odio Y hay que ver un poco más Allá del personaje Que interpreta en WWE Así que Luego les voy a dejar El último clip Es la última pregunta Con la que terminó el panel Ahí se dan cuenta Que ella verdaderamente Tiene un corazón de oro Así como lo hizo En un momento de Blee Hace unos meses atrás Ella verdaderamente Tiene un corazón de oro Así que este es mi video Déjame en la caja De comentarios Que opinas acerca de ella Te cae bien No te cae bien ¿Y por qué? Así que yo soy Vortex Y nos vemos en la próxima Because I have the heart Of gold What is your goal? Like you've done so much What is your final Like not final goal But what do you really see? What's on your vision board now? For me honestly I feel like I've done What I came here to do You know I wanted to be a champion I didn't think I was going to be But I became a champion And I've Like you said I've done first of a lot of things And now I just My focus now Is furthering a woman's evolution And I want to help I want to be a part Of someone else's moment If that makes sense You know because a lot of people Help me get to my moments So I want to be that person That helps someone else Get to their moment Wow That's just like my goal That's beautiful I'm a hero Respect it to my wife You know